El Instituto Geofísico dio detalles de las ciudades arexpigueñas afectadas por el movimiento telúrico de 6,8 grados y se advirtió que el silencio sísmico en Lima continúa siendo un tema de mucha preocupación. Un fuerte sismo de 6,8 grados en la escala de Richter sacudió a Arequipa, el mismo que ha dejado hasta el momento un muerto y 65 heridos. La magnitud ha sido estimada en 6,8, aunque la Agencia Internacional lo ha estimado en 7,1. Las ciudades más afectadas por el sacudimiento del suelo han sido Lomas, Chala, Bella Unión, Acarí y Yauca, el colazo de algunas viviendas de adobe que se han dañado, también algunas obras de infraestructura mayor como puentes también han sido algo afectadas. El epicentro es ubicado a 56 kilómetros mar adentro con referencia a la localidad de Lomas. La última réplica tuvo una magnitud de 3,9 grados en la Ciudad Blanca. Después del sismo hemos registrado una veintena de réplicas, de las cuales dos han sido las de mayor magnitud. La actividad sísmica ha ido ya disminuyendo, pero eso no es un indicativo que nos diga que la situación tectónica se ha calmado. Somos un país altamente sísmico. Ica y Arequipa son las zonas donde existe mayor actividad sísmica, pero lo que más le preocupa es la capital, pues lleva 270 años de silencio sísmico. En Lima todos sabemos y lo hemos dicho infinidad de veces, no se produce un sismo grande desde el año 1746, pero un sismo importante es como el que ocurrió en Chile en el 2010, que probablemente se repite en el Perú en el momento. Entonces cada año que pasa estamos más cerca de que este evento se pueda repetir y obviamente quizás el escenario para Lima sea bastante crítico. En el centro histórico de Lima existen más de 1.200 viviendas, entre casonas y solares y 220 balcones a punto de caer. Está declarado inhabitable y los vecinos tienen conocimiento cada uno de ellos de que esto es una zona riesgosa. Entonces se ha puesto en conocimiento cada uno de ellos. Yo tengo 24 años viviendo acá. No hay, o sea, que vengan los municipales y digan, sí, voy a hacer esto. No, solamente viene y dice que esto está mal, esto es así, lo tienen que hacer, pero nuevamente se va. ¿Defensa civil? También viene defensa civil y en alguna... ¿Cuándo fue la última vez que vino? Uy, hace año ya. El Instituto Geofísico estima un terremoto en Lima de más de 8 grados de magnitud. Barrios Altos, el Centro Histórico de Lima, el Callao y distritos de Lima Este serían los más afectados.